El 2020 no ha sido el mejor año, eso lo sabemos todos. La pandemia global dejó muchos planes a la deriva. Sin Dota Pro Circuit, sin muchos eventos, sin TI, nuestro Dota 2 ha sido uno de los esports más afectados y pues habrán muchas cosas que pudieron haber salido mejor. Pero como siempre, el Dota mismo y la comunidad peruana no dejaron de crecer. Ligas online, eventos abiertos, showmatch, nuevos equipos, jugadores, marcas, torneos, stream de calidad, apuestas, yolos, entre otras cosas, hicieron de este año algo mejor. Está bien, nos perdimos el TI, pero ¿quién nos ha llenado de fe cada vez que Thunder se enfrentaba a Kissy Crew? ¿Quién nos ha dado un descanso de sus estudios o trabajo para ver el clásico peruano entre el tronito y Viscos? ¿Quién nos alegró al ver que Infamous renació de las cenizas? Los streams del Techisor, las guías del Profi, Mandy, el brasileño más amado del Perú, los streams de Sideral, el Cospobre, los Offices de Suado, los Abuso de Caos Fénix, tal vez muchos de nosotros somos simples espectadores, pero sin darnos cuenta, todos ellos y los que faltan mencionar han llenado de alegría nuestras tardes de aislamiento social y cuarentena. Nos han emocionado y entretenido cuando los exámenes, el trabajo y la crisis sanitaria nos tenían agobiados. Este top es una forma de decir gracias a todos. No podemos tener mejores personajes en la comunidad que ustedes, muchachos. Jugadores, streamers, staff de equipos, organizaciones, todos, absolutamente todos, han ayudado a que estos tiempos sean más fáciles. 2020 no ha sido un año como para celebrar, pero sí queremos reconocer todo lo grande que ha podido pasar durante los tiempos difíciles. Con ustedes, el mega top de 15 mejores momentos del Perú del 2020. ¡Arrancamos! Número 15 El primer torneo de Among Us con los streamers y pro players de la región Luego del lanzamiento del popular juego, Rivalry decidió crear el primer torneo de Among Us con streamers peruanos para pasar un buen rato con los viewers. Más de 17.000 personas conectadas en directo viendo la transmisión, donde Smash, Mandy, Matthew, Booty, Pio, entre otros, se la pasaban riendo buscando al impostor. El evento dejó varios buenos momentos como estos. Es la primera vez que juego a este juego, weón, y ni siquiera lo juego por diversión, no tengo que lo juego en un torneo. Y nunca me tengo que impostor con Chesumare, weón, quiero partir en dos a cualquiera, weón. Siempre un flancito. ¿Que ya comenzó? Oye, ese Pio es un ciego de mierda, weón. Siempre matan al Jorjito primero, weón. Oh, ya, escuchen, escuchen. He estado subiendo de la parte derecha por donde está... Puta, es que nunca juego en este mapa. Al frente de Oxígeno. Estaba subiendo por la parte de abajo y me cruzo con Pio. Y justo ahí subiendo me encuentro un cuerpo. Cuando se cortó la luz. No sé si es Pio porque por ahí hay muchos rutos. Ya comenzamos, profesor. No te estoy diciendo que eres tú. Es que se ha cortado la luz y veo un cuerpo. Capaz no lo has visto. O sea, solamente eso, ¿no? Nada más. No, no quiero acusar a nadie. No, Pio es despechoso. ¿Qué, yo qué? Oye, paso, que ya vamos a comenzar ya. Oye, suave, mamá, suave. No estoy acusando a nadie. Tiene que pensar bien a esta huevada. Oye, qué malo, güey. Qué oxígeno, güey. Qué imbécil. Yo sabía que era el trofe, güey. Yo sabía. He matado a Wu en la pepa del tío Pio. Y el Pio no ha hecho ni mierda, güey. Se ha ido nomás. Mandi, ¿cómo se dice el pajito? Ah, muy tu buen. Muy tu buen. Ok, gracias. Vete por la, 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 por la, por la catarilla. No me hagas hasta asustar, me pones más nervioso a Mojito, güey. No, no. Ahí, hay un ruido, ¿no? La misma es otra seña, ¿no? Sí, sí. Yo estaba en la gasolina justo y iba a reportar, pero Buti me ganó el botón. Así que yo pasé ahí, vi a Buti y reportó. Pero sí me has visto, ¿no? Sí. Ya, mira, yo estaba en el ala médica, ya. Haciendo mi misión de detectar. ¡Puta madre otra vez! ¡Concha su madre! ¡Oy, Matthew! Solamente necesitamos uno que prenda la luz, nada más. Cuando yo los veo a ustedes, yo me voy a hacer mis misiones los cables, es todo. No, estaba a la derecha abajo. No sé cómo se llama. Número 14, Techizor es desalojado de la casa de Thunder por Bullero. Luego de que el Techizor fuera anunciado como parte de Thunder Predator, el conocido streamer se mudaría a la casa del equipo, pero su estadía no duraría mucho ya que el vecino se quejaría de la bulla y de los gritos pidiendo al equipo del trueno sacarlo de inmediato de la casa. Resulta que mi jefe sube corriendo, habla más despacio que el vecino que se queja. Bajé detrás de él, pues, al toque. Bajé para disculparme, obviamente, ¿no? Porque yo estaba en falta, estaba haciendo, en verdad, mucha bulla. Ustedes, como saben, yo hablo bastante. Oye, el tío estaba recontrasado, ¿verdad? ¿Cómo es posible que esto que el otro? Yo le comenté al señor, disculpe, sé que estoy en falta, estaba haciendo mucha bulla y no va a volver a pasar. Pero el señor, el señor estaba asado. O sea, él seguía, seguía en su roche de que estaba molesto, estaba asado, que la puta madre. Y fuimos a la comisaría, ¿verdad? Y el tío quería meternos una denuncia por vecino ruidoso o vecino molesto, sé qué mierda estaba hablando. O contaminación acústica, una tontería así. Estaba yo, mi jefe, y estaba el tío hablando, ¿no? Estábamos hablando ahí en la comisaría y... El tío le comenzó a explicar, sí, que están haciendo disturrios, que están haciendo bulla, que paran todo el día gritando, hablando lisuras. Hablan barbaridades, que no se le entiende nada. Que Plim muere mierda, que toma mongol, que toma explota, que te meto en la mina por Dios sabe dónde sea. Tableto así como que, como que un idioma raro. Le comencé a explicar mi chamba, le comencé a explicar mi chamba, sí, bueno, le expliqué en qué consiste, le expliqué en qué consiste en que yo me siento frente a una computadora y tengo un público que me mira, yo me pongo a jugar videojuegos y comienzo a hablar. El tomo me escuchó eso y como que, como que se quería cagar de risa porque no entendía qué era eso. Pues le dije, sí, soy streamer, mi trabajo es entretener. Al final quedamos que, que el espacio donde yo transmito, van a ponerle paneles de sonido, van a ponerle alfombra acústica para que no se escuche, van a habilitarlo mejor. Todo para que la bulla no salga. Al final nos fuimos sin palta y pues quedamos así, que supuestamente voy a transmitir en Thunder, pero vamos a poner cosas para que Rion se escape a la calle. Número 13, Mr. Choco se luce jugando con Viscos. Al inicio de la pandemia llegaría el torneo No Mayor No Problem en el que se daría un showmatch entre peruanos y brasileños. Aquí te traemos a Choquito dando clase de support con la gente de Viscos. El Battlefield termina comprando la fuente enemiga, a pesar de ello queda muy poca vida lo que va a hacer Whisper, el Icefall por parte de Choco y lo termina matando. Y ya no puede ser nada más la victoria. Full modo Harry Potter, bonita la iniciación. ¿Quién se estaba muriendo? Mr. Choco, todavía está vivo. Oh, Mr. Choco, gozu de gozus. Pero de todas maneras se cayó. Con seguridad y de manera unánima que Choco es el MVP. Mira lo que hizo, o sea, esos veras son... No muere, no muere. Obvio, porque lo calculó. Y mete Peppa y aún así es demasiado. O sea, esto es increíble. Choco de MVP. Se quedó el propósito para matar al Nator porque sabía que le iba a atacar a él. Ella lo tenía calculado. Hijo, estoy tranquilo. Número 12, Pato Parody de Guerrero a Dotero. La figura pública, modelo y ahora streamer Pato Parody hizo votar su grito de guerra a su novia en vivo. Aquí te lo mostramos. Bueno, supongo que la mucha gente va a pedir... Amor, bótate tu cuac. No, más fuerte, no, más fuerte. No, no, no. ¿Qué cuac es ese? Más fuerte, diga cuac. Es que no te ven, la cámara está conmigo acá. ¿Qué es eso? No es fuerte, no es fuerte. Cuac. Bota, bótate tu cuac. Ya sé cómo está ronco, amor. ¿Qué fue? Número 11, Mandy. Y el trilingüe. El jugador brasileño se encontraría con Matthews y CNC y HFN en un ranking y a los tres le abriría en su idioma. Tremenda bronca que se armó ese día. Ah, me tocó con el mitrón. Mierda, porque tú estás acá, ¿eh? Con tu pango y el libertad prohibido, weón. Tremenda bronca. ¿Qué chucha tú estás, weón? ¿Cómo estás, Mandy? Estoy bien, loco. Te extraño. Yo también, papi. Vamos a jugar dota y vamos a acarrear, ¿eh? Sí, claro, weón. Obvio. Sí, Mandy me da risa porque... Todo el español que le han enseñado, todo, weón. Qué mal, qué mal acostumbrado, me ché, golo. Weón. Weón. Equally bad and talentless. I'm not trying to play with any of you. Wait. Orange, didn't you, like, plan a team? Oh, ya. Oh, he prendido ese micro. No sé si es en sí, Leo. Weón. 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 Esa mann y frío, maandam a flamed mirar cabezón, ¿no? Oh, ese mann y ahora naque semacha con hfn, weón. O marches en inglés, mierda! Naque semacha en portugués, son. De lado, lentón. Está duendo, ViZ? Para vosé, un ofensa a punto de amenazar una cosa. Número 10 Antauros en su calibración de medalla Antauros con un nuevo look estaría preparado para calibrar su nueva medalla Pero no se esperaría el resultado final luego de usar el golpe del pelado como él lo llamó Miren el video nada más ¡Estoy demasiado molesto! ¡Mira! ¡Golpe del furioso Antauros pelado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dame Arconte! ¡Arconte! ¡Pero contigo es que en mi cama no voy a... ¡Esto, mano! ¡Se ha bugueado el Dota, mi rey! ¡Cómo me van a ganar cruzado, weón! ¡1.6 MMR! ¡Tan caca jugó mi hermano todos estos días! ¡Ay, la mierda, weón! Número 9, Thunder Predator vs. Hava Liberty por la BTS Pro Series Season 3 93.000 de diferencia de valor neto a favor de Hava Liberty La mayor diferencia que se vio en la historia del Dota 2 competitivo hasta ese momento Buscamos un intento de Parma Roar Tenemos el siguiente Robots, tenemos fiesta de BKB también El buen Minato pone el Renovar Rider Ha muerto, 4 menos para el equipo de Thunder Predator Pero tiene para comprarse la pregunta Ignoramos las estructuras y vamos directamente por héroes Mientras tanto, Castle Strength, primer Tier 4 Fortificación ha sido forzada, mantenemos presión en el siguiente Robots Le pone el freno al equipo de Thunder Predator La fortificación no madura para siempre, pero mira cómo pese Wisp a velocidad cruzado Ahora es el fiesta Tier 4, mientras tanto Hay Cantering pone un poco de respeto ¡No! ¡Esplota! 93K de Network, acabo de ganarme un lobo saltado Y con esto, el equipo de Hava Liberty gana la primera partida larguísimo Número 8, Infamous vs Infinity por la BTS Pro Series Season 3 Axel se roba la X y Mandy sufre con su 120 de ping Miren el video ¿Axel va a ser una play? No lo va a robar, no, no lo va a robar ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hava la chistó a usar fácil! ¿Nadie lo ha tipeado a Axel? No entiendo Yo lo tipearía, lo recontra tipearía Y me crearía Una nueva cuenta para volver a tipearlo Tengo 120, pues chon ¡Jesús! ¡Chao! No es como que Infamous 30 de ping de diferencia y le quitó El Aegis a Mandy Bueno, una buena play Aún así, una mala play por parte de Infamous Por no tipear a Axel Pero no va a pasar nada Número 7 Leo Style Siempre parador Contra su mail en Meet Un día tranquilo para Leo Style Cuando de pronto Le tocó haría una ranked Contra Samuelito Lo curioso de ese día Fue al darse cuenta Que en su equipo Estaba Braille y Ryoja Dos de los mejores Mil laners de Norteamérica Pero ellos preferían No ir contra su mail en Meet Por miedo Y es ahí cuando Leo Se vuelve parador Y no correlón Para ganarle Meet a Samuelito Ah, Braille la ha robado a su mail Ya me di cuenta Ya con razón, pez Con razón no quería ir medio Ni Ryoja quería ir medio Yo voy a tener que ir medio Mierda Como verdadero peruano Parador Parador y pelado 50.000 estrellas Todo le ha robado a su mail Mierda, Braille Top 7 Arrubó Ryoja 34 Arrubó Yo, 200 Voy medio Mierda Ya gente Voy a jugar Y voy a jugar concentrado Porque es un mail Fácil Me baja el lompa Y de ahí Queda mal Número 6 Viscous Campeón de la ESL One Los Ángeles Sudamérica Online Viscous derrotaría No Pin En la gran final Con un muy buen performance Aquí te traemos el resumen Ok, Costaville Puede estar en problema Costaville Se puede morir Costaville No Si se muere Costaville es todo Porque Costaville Tiene que defender Costaville Le sigue metiendo con todo Héctor XC 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 Pone Héctor Es como que Loco ¿A dónde te quieres ir? Le dice Héctor Con ese XC Sigue avanzando Los chicos 28 a 37 El marcador Tabo le pone Interrogación Es que carajo Tu pasa Manos Vosés Se está riendo G G H HFN ¿Dónde estás? Le dice Scofield El Soli Gozei Gá Dice A ver Dígale Dice Gá Dice KJ Dice Vizco Gana Este Veo 5 Y son los campeones De la ESL 2020 Online Los Ángeles Sudamérica Número 5 Número 5 K1 Versus J Mari En la Ria Skolai De 4D J Mari Parado Sin polo Le pide Un 1 Versus 1 A Héctor En plena Partida Parado 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 J1 Go 1 1 Le dice Ya déjalo Dice Rake Ya déjalo Dice 1 Parado Sin polo Dice Déjalo Su pudelo Rápidamente Señores La pelea Ahí Héctor GG Lanza Berna GG Lanza J Mari ¿Qué van a hacer Parado Sin polo Le dice Ahí está Para que te metes Al final KJ Mari Se conocen Eso Hay que resaltar Se conocen Los muchachos Pero Bisco Se lleva Esta partida Número 4 Thunderwolves Versus El Quinteto De Oro Por la final De la Battle Cup Un sábado Casual Se juntarían Pro Players Y streamers Peruanos Para jugar Por diversión La Battle Cup Pero no se Esperarían Encontrarse En la gran final Al equipo Thunderwolves Aquí el desarrollo De la partida Para la historia Thunderwolves No puedo darle Hablo algo Y Leo Le dice Vamos a meter ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Sí, sí, lo veo Si el time Antaurus ¿Qué mierda? Le meten Todo eso Me va Me va Me va Me va Todo 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 Pauceame Pauceame Con chat Tu madre Pauceame Habla ¿Te has Jao? Sí, sí, sí ¡Vamos, vamos, vamos! Cuidado con el team Pero aléjense Recién estoy Llegando Estoy atrás Todavía Ah, su madre Se partió Para mí Sí, huevón Está concha doble ¿Tienes que esconder? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Salvan, 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 salvan ¿Qué tienen estos tryhards, huevón? Es una copita nomás Yo tengo cuatro Regale, regale, es una Chápalo ahí al tipper Chápalo ahí al tipper Chápalo ahí al tipper Se muere Rosado, rosado Rosado Surre, surre Ahí en Beljagar Ahí en Beljagar Me ve, me ve, me ve ¡Chao, chao, chao! Out, 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 out Se muere, se muere, se muere Se muere Ganamos, ganamos Se pago, se pago Eso va de acá Sí, sí, sí No corretees, no corretees No corretees Se muere, se muere, se muere, se muere, se muere el tipper Ya, ya Al acá Ya, ya Líeme KB, Líeme KB Se puso, mueve, venga, golpe Venga, los lobitos, Masoku, por favor No tengo, no tengo, no tengo ¡Ah, lobo, 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 lobo! ¿Cómo cueres, lobo, indécil? Voy proceando, voy proceando ¡Voy proceando! ¡Voy proceando! ¡Se salva, Masoku! ¡Se salva, Masoku! Se salva, ¿qué? ¡Yo no me voy a juntar, yo no me voy a juntar! ¡Alejate, enemigo! ¡Ya le estoy viviendo, cabrón, cabrón, cabrón! ¡Claro, caralo, caralo, caralo! ¡Claro, caralo! ¡Claro, caralo! ¡Ahora sí! No tienen gemas, no tienen gemas, se va a escapar, huevón No tienen gemas, no tienen gemas, se va a escapar, huevón No, no tienen gemas, yo uso ya ¡Uy, ara! Espera, 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 con el detector, espera ¡Ese, mi Roby, carajo! ¡Está por acá! ¡Todos los trocetes son míos, cara de pinta! ¡Atrás tú, atrás tú! ¡Atrás tú, atrás tú! ¡Es imbécil, es imbécil! ¿A dónde va? ¡Es imbécil! ¡El da solo cuesta 80! ¡Ya, ya, ya! ¡Péganle, péganle, péganle, péganle! ¡Todo, por favor! ¡Bien, Rickshino, puta! ¡Ya está tu legión 4, ya! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Acá hay cuatro centricos! ¡Madre, pega! ¡Mira, mira! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, ¿eh? ¡Ay, concha a tu madre! ¡Está muerto, lecha, muerto, lecha! ¡Está el Jager solo, ah! ¡Está el Jager solo, sigan, 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 sigan! ¡No puede ser más el Jager! ¡Júntense, júntense! ¡Está yendo, estoy yendo, ahí! ¡Está yendo, ahí! ¡Está yendo! ¡Eh! ¡Departo su cerebro! ¡Déjamelo quieto, nomás ese huevón! ¡Mátalo, tú! ¡Déjamelo quieto, déjamelo quieto! ¡Déjamelo quieto! ¡A seguida, a seguida, nomás, ah! ¡Ese está huevón! ¡Ah! ¡Oye, oye, oye! ¡Ya, Místico, Místico! ¡Oh, wow! ¡Qué juego tan difícil! ¡Ah! 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 ¡Qué juego tan rasque! ¡Ah! ¡Me da cuenta, chico! ¡Ese igual! ¡Pensamos que lo damos a quitar a igual y mira! ¡Ay, mira! Yo se lo voy a decir, lo de esta baja en China, mano. ¡Mientras campeones, huevón! ¡Dulta Brasil, cabrón! ¡Pure! 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 ¡Pure ganar, carajo! ¡Atreguido! ¡Ah! Ustedes sí me han dejado corrobados, hermano, después de esta partida. Número 3. Omega Gaming vs. Sun No por la Movistar Liga Pro Gaming. Final de infarto con Omega Gaming, logrando defender su engine, quedando con 100 de vida tras el aseo de un no. El equipo boliviano defendió con todo lo que podía y logró retener el ataque del equipo peruano, quien tras perder esa teamfight, tiró el GG y dio como ganador al equipo boliviano. Tremenda partida. ¡Con corre, socialize-lo! ¡Muchero Marx! ¡Salta, salta con todo! ¿Quién es el incesto? ¿No tiene fortificación? Verdad, perdem la video y tienen que aguantarlo, cuidado. ¡Episa utilizarlo de laِّGBHBG! ¡Empisa a aplicarlo! ¡Empisa a aplicarlo! ¡No cae nadie! ¡Te cae nadie! ¡Pureza puro de calor! ¡Uno golpea por otro más debajo! ¡Se termina muriendo! ¡Empiré brauchtos así desaparece! ¡Ahí Portillo! ¡ declara��วกo! ¡No puede triapherrujero! ¿Espira también para bloquear nuevamente? ¡Sigo quiera aplicarlo! No cate de hacerlo... Oh my God! ¡Una, dos! ¡Ahora le estuvo por foto! ¡No se queda en nada! ¡Que no pongo! ¡Oh! ¡No pongo! ¡No pongo! ¡Que siempre pongo! ¡Que no pongo esto de morir! ¡Sí que todavía... ¡Si no pongo aquella la presencia! ¡Que me caiga! ¡Y se queda alguna llopita! ¡Por poquííííííto! ¡Se queda en un olivo! ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡Que hermoso este juego! ¡Que hermoso es este juego, Kutipo! No te creo lo que acabo de ver Oh my god Que lindo es Dota Que hermoso, que batona de llorar Número 2 Magali vs la Beba Arnie Como olvidar este hecho histórico En el que la comunidad otera Llegó hasta las pantallas de la TV Y se hizo conocida a nivel nacional En una lucha entre la legión de Sideral Versus Magali Medina Siendo acusado de sus terroristas cibernéticos Luego de defender a Ricolás De que se baje en el Instagram Personal del actor Aquí todo el chongo gente ¿Cómo puede él decirle A esta sarta de seguidores Que son terroristas En pequeño A decirles eso Solo les diré Haga lo que tengan que hacer Y gracias por solidarizarse conmigo Y le dice Ya papi, atacamos entonces Acá estoy Y acá tendré voz Porque todavía, sépanlo Mocosos malcriados Aquí la televisión Sigue siendo Mucho más fuerte Y de mayor llegada Y penetración Que las redes sociales Aún Número 1 El mejor cierre de año Para el equipo del trueno Thunder Predator Sería el primer equipo peruano En ganar un torneo Hecho para toda América Y así finalizó el año De la mejor manera posible Con un nuevo offlaner Y un standing en el roster Se coronaron campeones De la Movistar Liga Pro Gaming Y del avión De Summit Pro Series Temporada 4 Derrotando a SG E-Sport Y a 4 Summer Respectivamente Todo esto pasó En un par de días Y un fin de semana Donde justamente Acababa la temporada Competitiva Esto da un muy buen Algurio Para lo que se viene En el Dota Pro Circle 2021 Vienen 3 Atacan 4 Se viene con todo El Jules Center Encima de lucha Warrior Viene con todo También Constabil Utiliza el short No es suficiente De la barra El Jules Center Para controlar El Rage Y Timbershaw Leo Esal De unión a la fiesta Prime Arron Eso es todo El equipo de SG Se acabó Sin el carry Sin estructuras Nature Prophet Cae Y esto solo le queda Al equipo Desfinalizado 3 a 0 Brutal Lo que vimos En esta Final Series El equipo de SG Sport No pudo A pesar de que le fue bien Mazuku Si a pesar de que le fue bien En el early Hizo muy buenos kills En el minuto 10 Ya se le apagó Toda la lukecita Por prosilio Pero le negamos Un saludo 10 El PSU Es muy lindo Conocido El PSU Lo que vimos Se le apagó De la huz De la huz De la huz El PSU